Perriga Salsa Perriga Salsa Perriga Salsa Perriga Salsa Ahora, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire, se los estoy pa' que mires Te voy pa' que por miles, ahora Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Se los estoy pa' que mires, no te voy pa' que por miles Permítanme que me refierta, oh, mi bella se lo sienta Que ropilla tu clemencia, si tu bondilla te ofrenda el sabor Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Si no soy pa' que mires, que voy pa' que por miles Que no es que no es tan bonita, si no en su callecita Al fondo de pa' y mi risa, ay, no, y tu sed mi risa Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Si no soy pa' que mires, que voy pa' que mires Un plástico de cascua, a tu mano de mujeres sin par América, Cali, Canar, a Pedro se puede empatar Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Si no soy pa' que mires, que voy pa' que mires A mi asiento, Paroma, cualquiera por toda la zona Que canta y señores, señores, no me van sin troma Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Si no soy pa' que mires, que voy pa' que mires A mi asiento, Paroma, cualquiera por toda la zona Que cali, cali, señores, 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 lo demás es broma Que rica, sanza, y de la buena, y de la buena A mi asiento, así, 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 así Mi gran amigo Joel Mi gran amigo Joel y la señora Irma Aquí en Buenos Aires, escribirla Y adiós ¿No? No, 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 no ¿No? ¿No? Salana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!